Hola, buenos días. Bueno, madre mía, qué noche más mal he pasado. Mira, un calor, o sea, horroroso. Llevo levantada desde las siete y media, ¿eh? Y son las nueve y cuarta hora. Mira, ya he fregado todos los cacharros. Espera, todos los cacharros. He recogido y he colocado las toallas que puse ayer en una lavadora de toallas. Que las cambié. He quitado las sábanas de mi habitación y ahora con nada que se levante usía, quito las suyas para cambiarlas y ya lavarlas. Fatal, o sea, es que ayer hizo un calor. Iba a grabar ayer, pero es que no tenía fuerzas, de verdad. O sea, horroroso. Mirad. Y aquí ahora da un poquito la sombra, hace un poco fresquete. Pero a partir de las dos o así, esto aquí en mi casa es horroroso. O sea, es una sauna. O sea, que nada, ahora en un ratito voy a vestirme porque voy a ir a comprar al mercado una pescado, que vamos a comer pescado. Y qué iba a decir. Eso, voy a comprar pescado y luego cuando vuelva, del calorazo que voy a pasar, me voy a dar una ducha fresquita. Bueno, pero fresquita, porque es horroroso. Y luego he decidido hoy que voy a levantar mi canapé y voy a tirar todo lo que no es eso porque tengo ahí. Bueno, ya lo veréis, porque eso es la bomba, por no decir otra cosa. Y voy a empezar a tirar. ¿Por qué no? Porque eso se va acumulando ahí y hay cosas que ya no voy a usar ni nada. O sea, que nada. Luego nos vemos a la vuelta de Mercadona. Bueno, pues ya he venido del Mercadona. Bueno, pues madre mía, qué calor. O sea, así, horroroso. El calor que hacía. Y nada, os voy a enseñar, mirad, el pescado. Mirad, he cogido este. Hay este empanado y al huevo. Yo he estado mirando lo de atrás. Esto. Y yo esto he visto que grasa tiene menos. Este. Que el otro. Entonces por eso he cogido este. Pero no sé. Si me podéis decir, vosotras que entendéis. Muchas de las que me veis. ¿Entendéis? Me podéis decir que lo podía comprar en la pescadería, pero mira, este no tiene espina. Y para os si es mucho mejor. Porque aunque yo le compro, a veces que he comprado lubina y lo he hecho al horno, que me encanta. A ver si lo compro otro día. Yo le quito todas las espinas, pero como ella ya se ve a una, porque a lo mejor me puedo dejar alguna, se ve a una, ya no se come el pescado tranquila. Y ya apenas come pescado. Entonces, por eso compro muchas veces que alguna vez me veis comprar de este. Y nada, lo he abierto para separar, porque tengo una amiguita usía para comer. Pero mira, voy a hacer bien en seis. Y si sobran, pues para mí para cenar también. Yo me lo voy a hacer con esto y un pepino. Y a ella les voy a hacer unas poquitas patatas. Pero yo me lo voy a comer con pepino. Tengo pepino, me abro, me echo un pelín de sal. Y está muy rico. Y aquí lo tengo en la nevera para que se vaya descongelando. Madre mía, qué calor. Luego he cogido, porque mañana me voy a casa de una amiga, que ella tiene piscina propia. No es comunitaria, es propia. Y nos ha invitado a la piscina y... Y voy a llevar yo una ensalada de pasta. Y he comprado ya la pasta, porque no me quedaba. Y lo tengo que hacer también. Y... Madre mía, qué calor. Ahora sí he bajado a... A coco. Y mirad, ya he quitado las sábanas. Y ya he puesto la lavadora. Ahora cuando se haré esto un poco, voy a... ¿Cómo se llama? Pongo las sábanas limpias. O sea que nada. Y no sé qué más os iba a decir. Bueno, tengo mi... Ya he mirado el aire de que funciona bien y eso. Porque claro, desde el año pasado no... Para luego al mediodía ponérmelo un poco. Porque es que si no me va a dar un soponcio. Porque luego yo creo que después de comer... Porque ahora en un rato ya me voy a poner con lo que tengo debajo de la cama y a tirar. Para luego... Tirarlo o... O a ver qué es lo que tengo, que puedo dar o puedo... Y... Entonces después de comer... Me ducho, me quedo fresquita y me quedo en el salón con el aire acondicionado. Porque es que si no me va a dar un parraque, os lo juro. O sea que nada. Voy a hacer unas cosillas que tengo que hacer. Y ahora luego cuando vea lo de debajo de la cama... Os venís conmigo y os he... Es que mirad, eh. Ya lo he abierto. Fijaros todo lo que tengo ahí. Madre mía. Madre mía. O sea que nada. Voy a por unas bolsas... Y empezar a evacuar... Todo esto. Así. Mirad las bolsas. Que creo que no las enseñé. Lo grandes que son... Mirad. Madre mía. Bueno, que vamos a ver. Vale, estos son mantas, ¿no? A ver. Vamos a ver. Aquí. Uy, que se me va. Esperad. Las mantas las voy a llevar donde la cama de usía. Y mirad. Es que tengo un montón de cosas. Pues vaciado. Porque esto... Bueno, esto es tela. Que puedo hacer algo con ellas. Esto es tela. Que esta sí lo voy a guardar. O sea que nada. Vamos a ver qué vamos haciendo. Madre mía. Mirad, mirad. Este bolso... Le voy a guardar. Es de Agatha. Que es el que yo usaba con usía en el carro. En su carro. Mirad. Mirad. Bien aquí. Y... Paro de los pañales. A ver qué hay aquí. Ay, mira. Esto es lo que enganchaba en el carro para las bolsas. Pues también lo voy a dejar ahí. Súper chula. Me encanta. La voy a guardar. Y luego tengo aquí... Cosas de José. Espera. Espera esto. Que claro. Tampoco le voy a tirar. Por si... ¿Qué es eso? A ver. ¿Esto qué es? Una silla. De estas... ¿No? Para la playa. Será de publicidad. O algo. Luego miraré a ver. Madre mía. Madre mía pollito. Madre mía. Bueno. Luego hay cosas de José que no... Sin usar. Que no las voy a... A tirar. Luego aquello para hacer manualidades. Tampoco. Esos son mantas. Las voy a doblar bien. El árbol a final de este año. Pues pondré este mismo. No voy a comprar otro. Lo compraré para el otro. Que ya tendré la casa bien. Y lo cogeré. Pero madre mía. O sea que nada. Vamos a seguir. Luego mirar. Tengo aquí... Fíjate. Mirar. De usía. Que está allá. Mirar. Espera. Que lo voy a... Esperar. Mirar. En esta bolsa. Tengo... Mirar. Sabanitas de la cuna. Mirar lo de las almohadas. Mirar la almohada. De la cuna. Este es el edredón. De la cuna. Sí. Mirar. Mirar. El edredón de su cuna. Eso también lo voy a guardar. Porque oye. Nunca se sabe. Además que está nuevo. Nuevito. Esta. A ver. Bueno. Estas son almohadas de sábanas. Que esto no... Luego esto. Me lo hizo mi abuela. Que esto es una... Un arrullo de estos. Se llama, me parece. Mirar. Y esto también lo voy a guardar. Esto me lo hizo mi abuela. De recuerdo. Y para si mi hija tiene... Algún hijo. Pues mira. Mirar. Tengo aquí un montón de sábanas. Madre mía. De la minicuna. Madre mía. Pues nada. Voy a organizar. Que mira. ¿Cómo tengo todo esto? Voy a organizar. Y luego nos vemos. Que mira. Estoy sudando. Bueno. Pues nada. Voy a hacer el pescaíto. Estoy haciendo ya ahí las patatas. Las patatas. Que calor. Pero voy a poner aquí. Así. Así. Madre mía. Que calor. Que calor. Pues nada. Y vamos a comer. Y me voy a pegar una ducha. Que estoy deseando. Este aceite. ¡Coco! Que no lo habéis visto. Está el pobre... Pobrecito mío. Mira. Ya viene. Espera. ¡Coki! Mira. Es que no le veis la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás ahí en la sombrita. En el fresquito. Ahora voy a poner el aire. En el salón. ¿Eh? Ahora para comer voy a poner el aire. Porque si no nos va a dar... Mira. Ahí se le ve un poquillo. Nos va a dar un jama. Un jama nos va a dar. Madre mía. A mí lo que más me apetece es beber. Prefiero beber antes que comer. De verdad. De verdad. Porque esto es... Horroroso. Horroroso. Pero bueno. También nos quejamos de todo. Porque cuando llega el invierno... Ay, a ver si llega... El verano. Que hace mucho frío. Y llega el verano... Y ay, a ver si llega el invierno... Que es que hace mucho calor. O sea que no sabemos ni lo que queremos. ¿A que no, Coqui? Coqui. Me está dando la espalda. ¡Coco! Hasta el coco me ignora ya, de verdad. Esto vamos de mal en peor. Que no he puesto el fuego para los pescados. Que desastre. Y, Coquita. Y dale. Por decir, lo pasa de mal. Pero bueno. A ver, es lo que hay. No puedo hacer más. Pues nada. Luego voy a hacer por la tarde la ensalada de pasta para mañana. Y esta noche para cenar... Sobrará un pescado que me lo voy a cenar yo. Con otro pepino. Y... Pero a José, o sea, no sé qué hacerles. De verdad que es que aburrimiento. A lo mejor no es a unas tortillas francesas. Con otro ratito picadito. Y a correr. Tengo huevos de los que... De los de mis padres. De las gallinas. O sea que... Y nada de eso. Y la verdad es que no mucho más. Es que mirad que calor. Que tiempo. Mirad como suena... Eso que cuando dicen que hace mucho calor. Es que voy a decir alguna barbaridad. Prefiero no. No me acuerdo como se llama. Pero bueno. Ya se va haciendo el pescadito. El pescadito. Nada, hijo. Y ven la ropa de... O sea, cuando era bebé. La sábana. Ropa de ella la tiene mi... Mi mejor amiga que tuvo una niña. Y se la... Se la di. Y... Y luego donde mi madre... Tengo el carro. Que... Tengo un columpio. Que tenía ella. Eh... ¿Qué más? Tengo... Bueno, la minicuna que se la dejé. Que una amiga mía... Eh... Ha tenido una niña. Y se la he dejado. Eh... Tengo un montón de cosas. Que era por si tenía otro. Por si tenía otro. Y al final... Al final nada. Y cada vez mi madre me dice que después... A ver, es que mirad lo que tienes aquí. Es que mirad lo que... Y claro... El carro... Fíjate. Pues... Tiene el carro... 14 años va a hacer en octubre. Y lo habré usado... Solo dos años. Porque luego la compré... O un año y... No dos años. Yo creo. Un año y medio. Porque luego le compré la silla de paseo. ¿Sabes? Más ágil. Más eso. Cuando ya era más grande. O sea que... Pero bueno. Es lo que hay. O sea que nada. No mucho más. Mirad. Aquí se está haciendo el pescadito. Que lo tengo ahí. Ahí tengo a mi rey. Y ahora ya eso. Nos metemos en el salón. Yo después de comer me voy a duchar. Y luego nos metemos ahí en el salón. Porque esto... Es... Vamos. Mirad esa bolsa. Que es para tirar. Que lo que tengo ahí no puedo ni darlo ni nada. O sea, porque está mal. Y he tirado alguna cosa de José. Menos mal que no ve los vídeos. Pero he tirado alguna cosilla. Otras cosas no lo he dejado ahí. ¿Sabes? Pero... Claro. Porque ¿os acordáis lo de cuando tiré la bolsa del hombre ese mayor? Oye. Que de eso el hombre no ha preguntado ni nada. Súper raro pero no ha preguntado. Y claro, paso. Porque luego me dice que es que tiro todo. Que es que yo tiro todo. Entonces... Paso. Paso de movidas. Paso de movidas. O sea que... Nada. Hay cosas ahí que ya... Ya le diré que lo mire. ¿Eh? Y nada. O sea que Lucía y su amiguita se han bajado ahí un ratito ahí al parque a la sombra. Y ya ahora ya van a subir para comer. Me voy a poner a picar mi... Mi pepino que me apetece un montón además fresquito. Me apetece mucho. Me apetece mucho. Tengo aquí que... Antes que comida. Vamos. Me doy igual pescado o carne o lo que sea. Pero que me apetece más... Eso. Cosas fresquizas que comida. Pero bueno. Nada. Pues me voy a despedir del vídeo. Me voy a despedir del vídeo ya. No sé si os habrá gustado, ¿no? Es que mucho... Tampoco estoy haciendo. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y nada. Y un besito y hasta el próximo vídeo. Chao. Ay, mi coqui. Coqui. Adiós.